Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que vayan a ver este video. Yo soy Carmelita Vlogs y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy quiero invitarlos a hacer una manualidad junto conmigo para el Día del Papá. En realidad, esta manualidad la pueden utilizar para muchas cosas o para muchos eventos, pero en esta ocasión, pues la vamos a hacer por el Día de los Padres. Quiero invitarlos a todos que se esperen a ver hasta el último el video, porque pues yo digo, si ya estamos aquí, pues hay que hacer las cosas bien. Yo voy a decir una frase que me dijo mi amiga LaBaby86, que es muy cierta, y a todos se las comparto, y pues todos mis amiguitos que están aquí les digo, puede más el que quiere que el que puede. Así es que si tú quieres ver este video, pues quédate al final, ¿ok? Gracias a todos por su apoyo, y pues comenzamos. El día de hoy vamos a utilizar una canasta, o pueden usar cualquier recipiente, o una base, yo voy a utilizar esta canasta. Vamos a utilizar esponja para insertar algunas cosas. Aquí vamos a poner que ya la pegué con silicón. Vamos a necesitar posti, o hojitas de colores, en su defecto. Si no tienen estos posti, no los consiguen, pueden usar hojas de colores, pueden en forma de círculo, triangulito, corbatas. Yo les compré esas a mis niños, de carritos, y pues son de diferentes colores, al cual les pedí que le hicieran un dibujito, un mensajito a su papá, y ahorita se los voy a enseñar. Ahí vamos a necesitar lo que son palitos. En este caso yo voy a utilizar palo para brocheta, de ese tamaño, y pues aquí va a ser dependiente de cómo ustedes lo quieran utilizar. Es que ya decir la amendita, pero no la veo. Bueno, palitos para brocheta, hay muchos tamaños. Vamos a utilizar esto, vamos a utilizar marcador, utilizar cuter, una engrapadora, tijeras, también silicón, que lo tengo cargando, papel, en este caso estoy utilizando papel pellón, este me gustó, lo escogí, o puede ser del que ustedes quieran, de este lado tengo, este que es papel china, de colores, o puede ser papel china de cualquier color, y ustedes lo pueden recortar en cuadritos. Lo pueden utilizar, también vamos a utilizar lo que son cerecitas, es un dulce que se llaman cerecitas, vamos a utilizar cobertura de chocolate, en este caso utilicé lo que es cobertura de chocolate combinado. Vamos a utilizar también lo que son capecillos, en este caso yo escogí estos que son de cupcakes, muy bonitos, muy monos, estos vamos a utilizar, también hay capecillos chiquitos, pero el día de hoy voy a utilizar estos, ok, también lo que vamos a utilizar son unos bombones gigantes, déjenos abro para que los vean, esos son bombones gigantes, la bolsa trae 30 piezas, entonces pues les van a salir 30 piezas, este es el bombón que van a utilizar ustedes el día de hoy. Y también vamos a utilizar dulces, yo en este caso compré surtido de chocolates, este surtido de esta marca que es el arroz, sale muy bueno porque trae de estos que tienen cacahuate, que es como el sneaker, trae chocolate de leche, es muy básico, trae chocolate con coco, con relleno de coco, ese está muy rico, también trae este que es como el Mickey Whey, ese también está delicioso, y trae bombón cubierto de chocolate, ok, yo por eso compré esta cajita, porque trae diferentes, y pues aquí a los papás de esta casa les encantan mucho los chocolates, ok, ¿qué vamos a hacer? todo este material que vamos a utilizar, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? vamos a agarrar con nuestras manos limpias, pues un cupcake, un capecillo, y vamos a agarrar un bombón, voy a agarrar, no puede importar el color, se nada más trae un verde, trae rosa y blanco, yo voy a agarrar un blanco, ¿qué vamos a hacer? lo vamos a meter del lado donde está acostado, así, este, en el capecillo, lo vamos a presionar un poco, ok, y así va a quedar, ¿qué vamos a hacer? así como están todos, los vamos a hacer todos, y vamos a ver qué sigue, vamos a poner a derretir este chocolate, esta manuridad está facilísima, lo hacemos y continuamos, ok, entonces miren, ya ahorita en un traste derretí, lo que es el chocolate, yo pensé que iba a quedar así feo, pero no quedó muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? esto es muy fácil, aquí ya tengo algunos, porque le tuve que avanzar, vamos a poner, un poco de chocolate, en el cupcake, solamente hace una chispita, déjenme que se ve bien, una chispita de chocolate, y vamos a agarrar un bombón, lo vamos a poner a este lado, del lado donde está este, bombonchito, que me están cayendo aquí, y le vamos a hondar chocolate, vamos a agarrar, yo me acomodo mucho con esas palitas, pero puede ser también con la brocha, de extremo a extremo, así le vamos a hondar el chocolate, y después las cerecitas, estas, las vamos a partir a la mitad, para que queden bien, a ver si la puedo agarrar, a la mitad, para que queden bien fijas, y así les va a quedar, aquí también arriba, llevan chispitas de colores, pero esta vez no encontré, entonces, le pueden poner chispitas de colores, y queda muy bien, alrededor del chocolate, queda muy bien, que voy a hacer, las podemos montar así, pero como va, ahorita va a tardar, para que se viera del padre, las vamos a meter, en unas bolsitas, porque se las voy a poner, así el ejemplo, porque eso también, lo pueden hacer individual, ok, vamos a meter, el cookie en la bolsita, y pues aparte, pues cuando ya le entreguen, el arreglo al papá, o a la persona, que se lo vayan a arreglar, se lo vayan a regalar, pues el bombón, no está este feo, se hace duro, ok, aquí obviamente, pues como todavía está fresco, mi chocolate, ya se me suce un poco la bolsa, ok, vamos a hacer así, la bolsita, y le vamos a poner, un moñito, aquí pueden utilizar, de los moñitos, que ustedes quieran, en este caso, yo voy a poner azul, y ya nada más, le amarramos, y así nada más, con que les queden así, ustedes ya lo pueden regalar, ya lo pueden dar, como un este detalle, de algún cumpleaños, para alguna, algún recuerdo, algo así, obviamente, pues ahorita nosotros, esto es parte de una, de una regla, le hacemos sus chinitos, y para que no nos quede, tanto exceso, que los vamos a meter, en la canasta, le vamos a recortar, y así les van a quedar, así le vamos a hacer, con todos, así le van a quedar, sus cupcakes, y ya lo ponemos, en la canastita, que vamos a hacer, aquí en la canasta, ya tenemos, el foamy, en este pegado, de este lado, ya recorte, lo que es el papel, en cuadritos, y con la ayuda, de un palito, pasame un palito, papi, lo dejé ahí arriba, del mueble, donde se la que está, el silicón, con la ayuda, de un palito, le vamos a meter, aquí en la esponja, espérenme, entonces les enseño, voy a hacer para acá, mis cupcakes, y les enseño, ya le voy a pasar, la canasta, de este lado, con la punta, donde no tiene el pico, vamos a meterlo, nada más, en las orillitas, para que quede decorado, y no se vea la esponja, y al momento, conforme se vaya vaciando, la canasta, pues no quede la canasta, así toda pelona, y se vea triste, ok, porque este, pues no es que se coman, todos los chocolates, los papás, al mismo día, bueno, que si les invitan, a todos, a los sobrinos, a los nietos, a los ahijados, pues sí, rápido, así le vamos, y así de fácil, miren como se veía, así, y ya tienen decorado, su, este, y esto lo hice, con un cuarto de papel, que vamos a hacer, en la orilla, donde no tiene esponja, vamos a meter los cupcakes, ok, pero, ahorita les voy a enseñar como, después en un palito, como estos, vamos a pegar los dulces, que ustedes escogieron, en este caso, pues yo les había dicho, que eran chocolates, son diferentes tipos, de chocolates, los vamos a poner, de ambos lados, para que la canasta, tenga doble cara, de un lado y de otro, ajá, así les vamos a ir poniendo, los chocolates, aquí ya no entierra, y, bueno, al tratar de terminar, se ponen chocolates, yo les pedí a mis hijos, que hicieran unas frases, en las, stickers, que les enseñé, y por ejemplo, aquí mi hijo le pone, eres mi, eres mi ejemplo, a seguir, papá, te quiero, no cambies, eres el mejor, entonces, estas, con las letras de sus hijos, no importa que escriban bien o mal, se las enterramos también, y pues por ejemplo, como mi niño chiquito, que no, todavía no sabe escribir, él le hizo unos dibujos, ok, entonces, aquí, esto es lo importante, que lo hagan con amor, que vamos a hacer con esas, para que se vean bonitas, les vamos a poner, estas, este, decoraciones, para que se vean más tiernas, ok, entonces, así les vamos a hacer, a todos los de los niños, lo voy a hacer, voy a terminar, como va a quedar montado, y les enseño, como les quedan, recuerden que aquí, ya es imaginación de cada quien, que es lo que le quieran poner, y queda muy padre, muy económico, yo por ejemplo, con el material que tengo ahorita, me va a salir para tres arreglos, entonces, imagínense, que barato y que padre, y pues los papás, quedan encantados, porque pues, lo están hecho, con las manos de sus hijos, y pues, hacer un detalle, que nunca, nunca se les va a olvidar, lo hacemos, y continuamos, y pues este es el final del video, miren, aquí tenemos los cupcakes, como quedan, eso ya se están secando, miren, vean así del lado, vean lo de frente, les decía, aquí donde está el chocolate, podían ponerle chispitas de colores, pero pues no encontré, así les pueden quedar, así los pueden montar, en una mesa de dulces, pero los tienen que hacer, ese mismo día de la mañana, de su evento, pero como yo los voy a entregar, hasta el domingo, que se celebra aquí, el día del padre, los puse en bolsitas, vean como lo puse en la canasta, alrededor, mis niños les pusieron palabras, que les tuve que ayudar, pero ellos me las dictaron, tú eres mi papá, tú eres mi protección, papá, siempre juntos los cuatro, siempre serás nuestro superhéroe, lo que ellos quieran ponerle, y alrededor abajo, los cupcakes, de bombón, y aquí más arriba, les voy dando vuelta en la canasta, los dibujos de los niños, los dulces que les gustan, aquí pueden ser los que ustedes quieran, yo le puse unos chiquitines, para que aguanten el peso, según aquí la familia, los bombones, los dibujos de los niños, sus frases con sus propias letras, y más arriba, tenemos un palo más alto, con los arreglos, y un signo de interrogación, aquí les voy a poner, una fotito de ellos tres, para que quede el bonito detalle, y pues así quedó, nuestro arreglo para el día del papá, espero les haya gustado, si te gustó este vídeo, déjame en tus comentarios, yo lo vi hasta el final, déjame un dedito arriba, suscríbanse, compartan este vídeo, para que tengan ideas, de cómo hacer el día del padre, en estos días de cuarentena, yo sé que hay muchísimas cosas, que hacer, pero pues, esta es una de las tantas ideas, que nos podemos encontrar, en internet, les deseo un feliz día, a todos los papás del mundo, y pues que Dios los bendiga, gracias por siempre estar presentes, en nuestras vidas, y más que no en la vida de nuestros hijos, los quiero mucho, saludos a todos, y nos vemos la próxima, con otro vídeo más, esto fue, Carmelita Vlogs, La Negra, bye, bye, bye,